Antes que todo muy contento de estar acá en San Pedro y aprovechar al máximo estos jóvenes trabajar estos tres días ya para definir situaciones respecto a lo que es el equipo que iría a los Juegos Panamericanos y adelantar trabajo y conceptos también para la selección absoluta con los jugadores que están en ese proceso para los Juegos que vienen de la fecha FIFA de octubre. Hoy quizás vamos a tener más énfasis con la selección Panamericana y naturalmente mantener activos y llenando más de información a los jugadores de la selección absoluta para estos Juegos que se vienen Los de Real España primero porque son jugadores que tienen un buen nivel independiente del momento que está viviendo el equipo como tal en la liga y que son los que están disponibles, igual los de maratón, como ustedes conocen el miércoles Olimpia tiene un partido aplazado con Los Lanchos me parece y Motagua está jugando su partido de vuelta en Panamá entonces no podemos disponer de esos jugadores y se limita el trabajo de la selección absoluta bueno creo que la gran riqueza de Honduras es el talento de estos jugadores un potencial que hay que estimular que hay que mejorar y bueno como siempre creo que la disposición que tienen de hacer buenos trabajos la semana pasada trabajamos también en Tegucigalpa con muy buen resultado y sacando conclusiones importantes así es si no terminó su protocolo de rehabilitación Franklin, creíamos que podía estar ayer en el juego el departamento médico considera que debe tener unos 3 o 4 días más de rehabilitación y ya para colocarlo en competencia y por eso teníamos también en el seguimiento desde hace varias semanas a Rivas y bueno tomamos la decisión que que viniera acá aportarnos su capacidad y esperar que también lo tengamos en esa proyección hacia la selección absoluta Llego con una molestia él ayer el partido perdón que jugó el vida antiguero jugó solicitó cambio es mejor no correr riesgos dejarlo que se recupere quizás con unos 4 o 5 días de pausa en su club lo podamos tener para después y por eso no queremos forzarlo y por eso fue devuelto a su club por el departamento médico sí, naturalmente que acá hay mayores posibilidades de trabajar bueno, creo que lo del olímpico mañana vamos a ir a pisarla a mirar en qué estado está la distancia se ve bien pero en las situaciones de juego vimos que hay momentos en que la grama se levanta que quizás está irregular es cuestión de mantenimiento es cuestión de que quizás la la municipalidad nos ayude el IMUDES que se llama me parece que le hagan un mantenimiento y poder contar con esa alternativa para la selección y es muy positivo creo que es muy satisfecho que haya vuelto a la competencia todos conocemos su trayectoria la experiencia que nos puede aportar y bueno, ojalá que tome un buen ritmo muy pronto sí, el fútbol cubano ha progresado es un fútbol que está creciendo que tiene jugadores internacionales tanto en la MLS como en Europa en Costa Rica y es un equipo que todos conocemos que es una cultura deportiva de muy buena formación muy competitivo es un equipo ordenado ya hemos estado analizando los juegos que ellos han realizado contra Surinand y contra Haití y es un equipo que tiene oficio que tiene orden que tiene muy buen trabajo y jugadores que creo que están en un nivel importante para la competencia son casi que normales en todas las culturas futbolísticas del mundo que entramos en periodos de transición y esas transiciones depende de lo que se haya sembrado depende de lo que se haya hecho el fútbol generacional ha habido momentos difíciles creo que no se logró lo del 2018 por esas situaciones del fútbol por aquel gol fantasma por otras cosas que quizás afectaron la clasificación de Enduro después se vino quizás el entorpecimiento del proceso del profe Coito por la pandemia no se puede decir que hayamos decrecido quizás estamos en una transición difícil difícil que nos duele y tenemos que trabajar bien trabajar muy bien trabajar en familia todos juntos para salir adelante con este fútbol naturalmente si ese debe ser un propósito tenemos que tener mejores canchas no solamente la federación sino los clubes en las municipalidades es cuestión de que de que todos hagamos un solo puño porque creo que los alcaldes en los municipios deben de brindarnos la posibilidad de tener mejores canchas en todo el país que es difícil cuando hayamos porque